Ay, Fancy, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acordes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Dime las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Y sube tu pelo quiero hacerme grito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sube pasar Tus ondas de perritos Hasta tu boca los dos gritos Si te pido un beso, ven dámelo No sé qué estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy encandigándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscándole mi bomba Me emprega de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto valor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito, sabes que te pido un beso